¿Una vez era? Momentos de pánico vivió una familia en la urbanización San Jorge en el distrito de Manantay, luego que unos jovenzuelos irrumpieran su tranquilidad al promediar las 11 de la noche de este jueves. Carlos Lobo se encontraba en su mecedora, a punto de ir a dormir. Fue en ese instante que dos jovenzuelos ingresaron a su casa, uno con el propósito de buscar ayuda, ya que lo estaban queriendo agredir. Minutos después llegó un grupo mayor de adolescentes. famosas barras bravas, que de bravas no tienen nada porque son unos mocosos que ni siquiera están bien terminados de crecer. Este ciudadano fue testigo de cómo la turba de jovenzuelos empezó a destrozar su casa, tirando piedra contra la ventana. Ellos solicitaban que el adolescente que buscaba ayuda salga a la calle. Ahí ya venían serenazgos, por suerte creo ha venido, y le llevaron a los niños a quienes le seguían, porque al final le quedaron de miedo, ya que venían detrás de ellos muchos niños. Fue necesario la presencia de serenazgos del sector para dispersar la turba. Este ciudadano junto a su familia quedaron con susto, ya que nunca vivieron una situación de esta naturaleza. Su puerta quedó destrozada. ¡Gracias! ¡Gracias!